Atención, Corbeo López, Sleider Pinilla y El Pastúson fueron enviados a guarniciones militares. La defensa de los implicados en el saqueo a la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres había pedido este tipo de reclusión argumentando razones de seguridad. El juez 35 Penal Municipal con Función de Control de Garantía de Bogotá impuso medidas de aseguramiento privativa de la libertad en contra del exdirector de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres, UNGRE Orbeo López, sub-ex-subdirector de Manejo de Riesgos, Sleider Pinilla y el contratista Luis Eduardo López, alias El Pastús. Según la orden del togado, los tres implicados en el escándalo de corrupción de esa entidad cumplirán su detención en guarniciones militares y no en una prisión. Esta había sido una solicitud de los abogados defensores argumentando razones de seguridad. Así las cosas, el juez determinó que López y Pinilla cumplirán la medida de aseguramiento en el batallón Caldas de Bogotá, mientras que El Pastús lo hará en la Escuela de Carabinete. Luis Eduardo López fue, según la Fiscalía, quien gestionó todo para quedarse con el contrato de los 40 carotajes por más de 46 mil millones de pesos, con sobrecostos y manipulación del proceso contractual. Durante la audiencia en la que el ente acusador pidió que los dos funcionarios y el contratista fueran privados de la libertad, mientras avanza el juicio en su contra, la funcionaria de esa entidad señaló a los tres sujetos de haber conformado una empresa criminal dentro de la ONGRE, la cual contó con la participación de congresistas y alcoolfuncionarios del gobierno. Los exfuncionarios y el contratista están siendo investigados por los delitos de concierto para delinquir, peculado por apropiación agravado, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento privado. Durante la audiencia que se realizó este sábado, el abogado José Luis Moreira, apoderado de Olmedo López, argumentó que la vida de su cliente puede correr peligro. Ha admitido su error y ha pedido perdón ante los medios de comunicación y por eso ha decidido iniciar un proceso de colaboración con la justicia. Y por eso se ha comprometido a reparar el daño falsado, manifestó. Asimismo, dijo que grupos armados ilegales declararon al exdirector López como un objetivo militar, por lo cual ha recibido amenazas, que ya fueron denunciadas ante la Dirección Nacional de Protección de Testigos. Cabe recordar que en sus declaraciones a medios de comunicación y ante la justicia, Olmedo López y Schneider Pinilla han salpicado a otros funcionarios, como el director de la Dirección Nacional de Inteligencia de Enei, Carlos Ramos González, y el ministro de Hacienda Ricardo Bonilla. Y a congresistas como Iván Nami, Andrés Cayo, Julio Elias Chagui, Guay Pansur y Mbeth, Karen Astrid Manrique Olarte, Delianaster Vitar Castilla, Julián Peinado, Juan Diego Muñoz Cabrera y Juan Pablo Gallo.